Tu vida es como un disco, pero dentro de este disco son tres discos. El primer disco, el centro de tu vida, es la familia, por donde llegas al mundo. El segundo disco es el amor, la pareja, las relaciones, la parte afectiva. El tercer disco es el éxito, cómo te ve el mundo, cómo es tu riqueza. Quiero que analices cómo estás en esos tres aspectos de tu vida. Vamos a ir al afecto, al amor y te voy a explicar paso a paso cómo hacer para sanar esa relación que tienes. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Sergio Andrés y me dedico a ayudar a transformar vidas. Déjame acompañarte en este proceso maravilloso. Vas a encontrar elementos en mis videos que te van a facilitar salir de situaciones en las que puedes estar atrapado o atrapado durante años. Llevo más de 20 años dedicado a la transformación de personas y han logrado llegar a lugares que eran inimaginables para ellos. ¿Qué es el lugar de la pareja? Haz de cuenta que es un círculo imaginario que hay a tu lado. Y si tú de manera inconsciente me estás ubicando a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu familia, en el lugar de la pareja, ¿sabes qué pasa? Que el mundo siempre ve lo que está pasando en ti y te van a llegar personas de paso. Personas que no están listas para asumir la relación que tú siempre estás buscando. Pero tú dices, es que llevo 2, 3 años solo. Me llegan personas que no les interesa tener una relación seria conmigo. Pero has pensado que es porque estás en una zona de confort. Cuando tienes a alguien, a tu pareja, ¿qué mano te da? Y ahí en ese lugar es donde está el lugar de tu pareja. Entonces si tenemos ahí al papá, a la mamá, a los hermanos, tu lugar de la pareja va a estar ocupado. Y por eso lo primero que tenemos que hacer es sacarlos y decirle a ese papá, a esa familia, ustedes no son mi zona de confort, ustedes son mi familia, pero por eso me voy para liberar mi lugar de la pareja. También ocurre mucho que posiblemente tuviste una separación y quedan tus hijos. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Te aferras a tus hijos para no asumir esa realidad, ese camino maravilloso que tienes y les otorgas a ellos ese lugar. Entonces lo primero es limpiar el lugar de la pareja. ¡Gracias!